¡Suscríbete al canal! Y hoy, el gran estreno de Amanda a las 10 y 30. Hoy, por Telemundo, estamos imparables. Y ya me invito a lo próximo. En el maletín tenemos 5 mil dólares. Vamos a hablar a Finito. Eso es lo próximo. Finito, ¿qué día tú cumples? 2 de septiembre. 2 de septiembre. Papi, ven para acá. Ven acá. 2 de septiembre. Cae, el año que no se falta, cae, este, miércoles. ¡Miércoles! ¡Miércoles! ¡Increíble! Vamos a una pausa. Esto Puerto Rico gana.